Amigos, nuevamente nos encontramos en la bella ciudad de Tuxpan, Veracruz, con esta hermosa playa que pueden observar en esta imagen. Los invito a dar un recorrido por este bello lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos encontramos en la ribera del río de Tuxpan, Veracruz. Aquí podemos observar en los barcos. Hay transporte en unas lanchas que nos cruzan el río. Usted puede tomarlas y ir a pasear a conocer ese lugar que está al frente de esta avenida. Como dicen por ahí, solo Veracruz es bello. Y pues tiene muchos lugares muy hermosos. Les recomendamos que vengan a conocerlos. Y aquí tenemos este hermoso muelle naval. Como su nombre lo dice, pertenece a la Marina Nacional. De aquí salen algunas de sus embarcaciones. Y aquí dos hermosos cañones. Que fueron usados en su momento en la artillería mexicana de la Marina Nacional. excelente nuestros representantes militares navales como del ejército, siempre dando la cara por nosotros. Y aquí tenemos este hermoso lugar que nos lleva a la playa norte. En donde podremos encontrar algunos equipos para ejercitarse. y una vista excelente del río. Muy hermoso lugar. En lo personal es uno de los lugares que me gustan mucho cuando vengo aquí a Tuxpan. Por aquí las parejas se acostumbran a venir a pasear. Estar un rato juntos. Miren que belleza. Una vista excepcional del río. También hay una zona de juegos infantiles. Sin duda Tuxpan, Veracruz es hermoso. Solo Veracruz es bello, dice la frase. Y en realidad si, cualquier parte donde usted vaya en Veracruz es hermoso. Háblese Tlacotalpan, el mismo puerto. Alvarado. La Antigua. Tamiagua. Tuxpan, Jalapa. Lugares excelentes que uno no se cansa de visitar. Y siempre promete uno regresar y si, en verdad si regresa. Nosotros es la tercera ocasión que estamos por aquí. Y mientras Dios nos de licencia seguiremos viniendo. Y está en corto. De la Ciudad de México está a cuatro horas. Tome usted la autopista México Tuxpan. El costo aproximado es de... Habrá nueve... Cerca de los quinientos pesos se gasta usted en un viaje sencillo. Pero es muy seguro viajar en este tipo de autopistas en México. Porque también existe la carretera libre. Pero aparte de que tarda usted más tiempo en llegar, pues es más riesgo. Bueno... Allá por Jicotepec... La zona norte de Puebla. Los ostiones en su concha, esas sí no los perdono. Recién sacaditos de la concha. Solo por eso vendría hasta Tuxpan, Veracruz Además muy económicos Una docena por 40 pesos Muy económicos Pues nos tocó una tarde fría Con eso de que los nortes están A la orden del día Veracruz no fue la excepción Pero como quiera la playa siempre es la playa Y aquí aunque sea con chamarra Pero se mete una al agua Miren estas aves curiosas Hoy es día sábado y la concurrencia pues Está regular Aquí el costo de la palapa La estancia en la palapa es de 100 pesos Ahora que si usted consume arriba de 200 Ya no le cobran la palapa Yo creo que es mejor, es más conveniente También como en todas las playas Aquí puede encontrar artesanías Prendas Trajes de baño Flotadores Lo típico de una playa Los ricos charaitos doraditos con cheilito Excelente Y aquí estamos con el grupo Los tres mosqueteros ¿De dónde son? Yaquimero Yaquimero De Tuxpan En Tuxpan Dale Buenos músicos amigos Dale Dale Hasta luego Dale 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 El Palacio Municipal O Presidencia Municipal En un atardecer muy bonito En un atardecer muy bonito En un atardecer muy bonito No Y aquí está el centro de Tuxpan, aquí podemos ver la presidencia municipal y la iglesia principal de Tuxpan, aquí tenemos una fuente de luces, lanzarina, no sé si en unos momentos vaya a funcionar, ya en una ocasión nos tocó verla y se ve muy bonita, y aquí frente al centro, miren el río, es una belleza espectacular la verdad, sin duda Tuxpan es uno de los pueblos hermosos de Veracruz, aquí vemos a un amigo haciendo sus suertes con fuego. Y aquí tenemos el hermoso malecón. Es un descanso absoluto caminar por este malecón, con una vista hermosa, las aves cantando, y las paguas aquí, listas para llevar a la gente hacia sus viviendas que se encuentran del otro lado del río. Miren aquí podemos ver una de las paguas. Me acaban de comentar que se llaman esquifes, cobran 15 pesos para transportar a la gente que vive del otro lado del río, es algo así como el transporte público para ellos. Hermoso Tuxpan. Se enamora uno cuando anda uno por aquí. Se dice que Tuxpan tiene los mejores atardeceres de México. Hoy como estuvo nublado, pues no fue posible observar los atardeceres, aunque aún si pueden observar ustedes, ahí en el fondo se observa que ya el sol está despidiéndose del día. Pero sí nos ha tocado ver algunos atardeceres preciosos, la verdad. Y por ahí las aves inquietas, ya queriendo dormir. Este malecón normalmente las personas, los habitantes de aquí lo utilizan para venir a ejercitarse, a correr, a caminar. Los enamorados pues a venir a caminar también, tomarse una tarde romántica. La verdad Tuxpan es muy romántico. Y aquí el hermoso puente Tuxpan que cruza el río Pantepec, que es el río que embellece aquí al centro de la ciudad de Tuxpan. Les recomiendo que visiten este hermoso pueblo. Aquí nos vamos acercando a las letras monumentales, maravillosas de los pueblos mágicos y pueblos con sabor. En cada uno de estos colores, de estas letras, se encierra lo que es la tradición de México, los sabores, el cariño por nuestro país. México, sin duda, es el país más hermoso del mundo. Y quien no lo crea, que nos diga por qué. El hermoso río Pantepec. El puente Tuxpan tiene una iluminación que va adquiriendo tonalidades de diferente color. Ahorita miren, por ejemplo, es azul. Una gran labor para hacer de este río. Además de lo que la naturaleza hace, hacerlo con luces. La hermosa vista. La hermosa vista. Bonito el mural de la presidencia municipal. Un mural lateral. Un mural lateral. En donde se muestra nuestro escudo nacional y las tradiciones de Veracruz. Un mural lateral. Y aquí a punto de salir la embarcación. El mural de la presidencia municipal. El mural de la presidencia municipal. El mural de la presidencia municipal. Y aquí se acerca el colectivo. Cuyo nombre es La Gaviota. Espero que no tenga las mismas mañas que la otra. Y aquí tenemos el centro. Es el Parque Reforma. Que fue inaugurado por Javier Duarte de Ochoa. Un personaje... Bueno, ahí le dejamos. Muy bonito el kiosco. Precisamente frente al Hotel My Palace. Se los recomiendo. En otra ocasión estuvimos ahí. Hoy no encontramos reservación, pero... Estamos a una cuadra de aquí. Igual. Muy cómodo. Y aquí el canto de las aves. Un monumento al Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Y aquí les voy a mostrar el hotel que les comento. El My Palace. Es muy cómodo porque quedan exactamente en el centro. Por eso se saturan sus habitaciones de volada. Si no es muy caro. Anda alrededor de los 800 pesos por noche por pareja. El mexicano, un buen restaurante. Aquí frente a la Fuente Danzarina del centro. Esta es la Fuente, solo que ahora no está operando. Todas las actividades que aglomeran asistentes están fuera de operación. Y aquí tenemos la Biblioteca Municipal Profesor Ángel Saki. Y aquí tenemos la Fluente Torrent. Te ves. Te ves. Y aquí tenemos soaching. Y aquí tienes 2 primeras empresas. Tenemos 2 primeras que aglomeran o estoy futures. Y aquí tenemos un boludo. Y aquí tenemos 3 primeras. Y aquí tenemos la Divina s 6 primeras. El hacerlo sobreây de nuestras красidades. Todo por ti Tuxpan Gobierno Municipal 2011-2013 Hermosa vista desde nuestro Hotel Capital O, Florida Muy cerca del centro, a una cuadra Está la iglesia principal La presidencia municipal De hecho es una de las avenidas de más afluencia De aquí le queda todo muy cerca El malecón que es lo más hermoso de Tuxpan El costo de este hotel 760 pesos por noche por pareja Ya si usted aprovecha los beneficios de booking o de alguna otra De las asociaciones hoteleras Pues ya le saldría más barato Tiene estacionamiento aquí a una cuadra, muy seguro Cafecito gratis, todo el día, noche Y tiene un restaurante Que le ofrece sus servicios Obviamente con pago extra Que le ofrece sus servicios Este es el callejón del niño perdido, donde se encuentra un monumento. Este se ubica en pleno centro de la ciudad y fue construido tras la añeja tradición tuxpeña del Día del Niño Perdido, celebrada el 7 de diciembre de cada año. En este callejón se encienden las primeras velitas de esta festividad, colocándose a lo largo de todo el callejón y al pie de la escultura que se encuentra en el centro del mismo. Una tristeza para los padres que pierden a sus hijos por mentes malignas. Entonces, ojalá y eso vaya mejorando en nuestro país y en el mundo. Miren esta hermosa playa, precisamente frente a la termoeléctrica. Es una playa muy tranquila, adecuada para los niños. Muy cerca del rompeolas. Es una playa muy tranquila, adecuada para los niños. Ahí tenemos la termoeléctrica. Tamalitos de elote. Según se llaman, chamitle, ¿verdad? Chamitle, nos dijo la señora. Ricos tamalitos de elote. Una de las cosas que me da gusto ahora que regreso a la playa, es que la gente ya entendió que no debe de dejar su basura. Aquí por lo menos, a la redonda de unos 50 metros, todos se llevaron su basura. Y eso es muy bueno. Sigamos insistiendo para que la gente que asiste a las playas o los bosques o cualquier sitio turístico, siga manteniendo la limpieza. Pues bien amigos, espero les haya gustado este recorrido Tuxpan-Veracruz. No dejen de visitarlo, la playa más cercana a la Ciudad de México. Saludos, sigan suscribiéndose. ¡Gracias!